Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y llega el momento de presentar Todo lejos, la última novela de Alphons Cervera que ha sido publicada por Tiel de Zapa. Alphons, bienvenido. Hola, buenos días. Todo lejos. Volvemos al universo de los yesares. ¿Qué cuenta Todo lejos? Sí, bueno, lo que cuenta es una historia real y esa historia real sucedió en Vila Marchand, es un pueblo de la comarca del Camp de Turia, donde yo vivía en 1971. La acción transcurre, la historia transcurre en esa fecha, julio de 1971. Un grupo de jóvenes, algunos de ellos amigos míos, militaban en un grupo antifascista. Se estaban preparando entonces lo que luego fue el FRAP y bueno, fueron detenidos, fueron torturados, fueron encarcelados y esa historia se convirtió en una historia silenciada, invisible, inexistente, más todavía porque uno de los jóvenes se suicidó y esa muerte fue lo que decidió, yo creo que más que otra cosa, el silencio que ha acompañado esta historia. Desde 1971 hasta hoy, prácticamente nadie habla de eso en Vila Marchand. Yo diría que prácticamente nadie hablaba de esto. Entonces, bueno, yo he querido contar esa historia. Sacarla, recuperarla, traerla y ya no es todo lejos y no es cerca. Exactamente. ¿Pertenece esta novela al ciclo de la memoria? ¿Podemos decir que está integrada o aquello queda más...? Sí, yo creo que todas las novelas pueden ser consideradas novelas de memoria, ¿no? ¿Por qué? Primero porque todas las novelas, no hablo de las mías, hablo de cualquiera, todas las novelas están construidas con tiempo, ¿no? Cuando me dicen, ¿qué es lo más importante para una novela? El tiempo. Ya está. El de dentro, el de fuera, el del escritor o de la escritora, el de los personajes, pero el tiempo. En ese sentido, escarbamos en el tiempo para construir las novelas, ¿no? Lo que sucede es verdad. El ciclo de novelas sobre la memoria, que se conoce así, me refiero a mi ciclo de novelas sobre la memoria, que se publicó como las voces fugitivas hace dos años o año y medio, habla de esa memoria que arranca en la Segunda República y llega hasta ahora mismo, ¿no? Lo que cuenta todo lejos es un trozo de memoria, un pedazo de memoria, que sucede básicamente en 1971, pero como a mí me gusta decir, es que el 1971 se arrastra hasta hoy en forma de silencio, en forma de negación de la realidad, en forma de negación de lo que hicieron estas personas, este grupo de jóvenes revolucionarios, ¿no? Por lo tanto, ¿se queda en 1971 esta novela? No, no. Lo que más me importa es llevar lo que sucedió en 1971 hasta hoy mismo, ¿no? En que nadie habla de eso. Por lo tanto, todo lejos no habla de lo que sucedió en 1971, sino de cómo gestionamos ese pedazo de memoria en el año 2014 y 2015. Al hablar de memoria, hay dos temas claves. Una, la capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar la memoria como memoria montadora. Hacemos un montaje, todo es montaje. Esto por un lado. ¿Cómo lo has trabajado eso? ¿Has tenido en la tentación de esa memoria montadora fabular? ¿O has intentado ser lo más bien posible? Porque hay una tentación en la memoria. Es muy importante. No es que haya una tentación, Manolo. Es que no tienes más remedio que mezclarla con situaciones y personajes inventados, ¿no? Fabularlos, como tú dices. No hay más remedio. Todo lejos empieza con cuatro o cinco líneas donde dice, cito de memoria, esta novela cuenta una historia real que sucedió cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y añado, pero ya se sabe que lo real no es nada, si no lo ayudamos con la ficción. Esta novela, todo lejos, yo empecé a escribirla en el año 2005. En el año 2005 anuncié que esta sería mi próxima novela. Hasta que ha aparecido, han pasado dos libros de artículos periodísticos y creo que dos o tres novelas. Y esta no ha aparecido hasta el año 2014, finales del año 2014. ¿Por qué? Porque durante nueve años no ha habido manera de encontrar la forma de escribir esta novela. Yo nunca la dejé desde el 2005. Leía y releía lo que tenía escrito y sabía que no servía. Hasta que descubrí, muchos años después, que donde me estaba equivocando es que echaba mano solo de lo real. Y lo real no daba para una novela. Ni siquiera para contar la historia de estos jóvenes revolucionarios. descubrí que la única manera de contar la novela que yo siempre quise contar era echando mano de elementos que pertenecen a la ficción. Y por eso en esta novela hay una serie de epígrafes en los que me apoyé. Hay un epígrafe de Jorge Semprún, por ejemplo, donde dice que las novelas no son la vida misma, son más que la vida. Por eso la ficción es fundamental para ayudarnos a contar una historia que sucedió realmente. María Zambrano decía y escribió que se escribe lo que no se cuenta. Claro, exactamente, exactamente. Y luego hay otro tema relacionado con la memoria que es el anacronismo de la propia imagen, de la propia imagen de la mente que creamos. Tú has hablado, ocurrió en el año 71, ha estado el olvido, el olvido, hablemos del silencio. Ha estado en el silencio, en el olvido. El silencio. No existe el olvido porque si no, no lo hubieras escrito. Exactamente. Pero existe el silencio. Pero de pronto aparece, en 2015, hay un anacronismo. ¿Puede haber un anacronismo? ¿Se puede interpretar qué hace todo lejos en el contexto del 2015? Claro, evidentemente desde el momento en que hay un tránsito de tiempo tan grande, de 1971 a 2014, 2015, eso ya es puro anacronismo. Es decir, está fuera del tiempo ya. Por lo menos fuera del tiempo en que los hechos sucedieron. Y se puede considerar que es un anacronismo. El problema del anacronismo es que nos puede llevar a una pregunta tendenciosa. Cuando alguien te dice, porque el anacronismo o algo que se le parece, va seguido de esta pregunta. ¿Y ahora por qué? Dejemos ya eso que forma parte del pasado. No, eso es echar mano de un anacronismo y utilizarlo de una manera canalla. No, todo es susceptible de ser contado. Todo, todo pasado es susceptible de ser contado. Y lo que no vale es hacer trampas con el pasado. Lamentablemente, en muchas historias, en muchas novelas que hablan de ese pasado o de cualquiera otro, están llenas de imposturas. Y eso sí que es grado. Lo que no puedes es convertir esa distancia que hay en el tiempo, desde que sucedieron, hasta que se han contado, convertirlos en una mentira. Yo antes decía que me apoyo en la ficción. Hay quien dice, yo me acuerdo, en Madrid, en un debate que tuve con Andrés Trapiello y con Jordi Gracia, que ellos defendían que la ficción no tiene límites. La ficción tiene el límite de que no se puede convertir en una mentira. Es lo que yo defiendo. La ficción no vale todo en la ficción. Para nada vale todo. Por lo tanto, ese anacronismo, que evidentemente se puede convertir la historia en un anacronismo, puede ser todo menos mentira. Tú no puedes mentir cuando estás contando una historia de ficción. Confundir la ficción con la mentira es la cosa más horrorosa en la que un escritor o una escritora pueden caer. La nobleza de la ficción es precisamente completar lo real sin engañar a nadie. Yo, con todo lejos, lo que quise precisamente es sortear ese anacronismo que tú dices, ese tránsito de entonces hasta ahora, de manera que todo lo que sucedió, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar dignidad y decencia, de aquello que hicieron, la podamos recuperar. Me explico. Para mí, y por eso escribí esta novela, estos jóvenes estaban haciendo algo que tendríamos que haber estado haciendo todo el puñetero país en esos momentos. Estaban intentando romper la dictadura franquista en la medida en que ellos podían romperla, que era con panfletos, con manifestaciones, etc. Y arriesgando muchísimo a los 18 o 20 años. Esa nobleza, esa nobleza, los últimos coletazos del franquismo que dicen que fueron tan blandos, la convirtieron en miseria moral, es decir, en lo que no se debe de nombrar. Convirtieron en ignominia y en vergüenza lo que tenía toda la nobleza del mundo. Yo quise rescatar esa nobleza. Sí que hablo por ellos, hablo por ellos. Es lo que también tenemos los escritores de facultad. Por lo tanto, lo que intento con esta novela es contar esta historia para devolver la nobleza a un tiempo que vivieron ellos, que construyeron ellos, y que ellos mismos se dejaron en el camino, porque ellos mismos estuvieron también pendientes más del olvido que del recuerdo. Porque la muerte de este chico fue una losa contra ellos. Imagínate, Manolo, el motivo principal por el cual escribo esta novela. Hay una chica que se llama Silvia, hija de uno de ellos, y que en mi novela es María. A esta chica, cuando ya tiene bastante edad, un energúmeno en el pueblo la asalta un día en unas fiestas y le dice, Silvia, ¿sabes que tu padre fue un terrorista? Claro, Silvia no se pone mala por la palabra terrorista, se pone mala por un asunto, porque no sabía de qué le estaba hablando el energúmeno. Ahí está el drama, el que sabe está por encima del que no sabe, y Silvia en esos momentos no sabía nada, y era su padre, uno de los protagonistas, y va a casa y pregunta, ¿qué pasó? Que este tipo me ha dicho esto. Es decir, ese es el drama del silencio, que quienes saben están en posesión, de la historia, y quienes no saben no tienen nada. Por lo tanto, en esta novela, lo que intento, como en todas las mías de la memoria, es que la gente pueda saber, y que no estemos siempre bajo los pies de quienes saben. Si sabemos, somos más críticos, que sabemos cómo lo hablamos. Alfonso Esvera, un placer haber hablado de todo lejos, de haber devuelto, que ya la tenían, pero ponerla en primera página, haber traído la dignidad de esas personas que fueron en tu círculo, y de enseñarnos a cómo debemos de luchar contra el silencio. Gracias. Muchas gracias.